Hola Carmen. Hola. ¿Qué te pasa, hija? Que me quieren echar de la casa porque van a hacer obras. Quieren hacer obras. Sí. Pero como yo vivo en un tercer piso, me quieren echar a la calle, pero no me dan una vivienda para volver después. Me tienen que volver a ganar. Pero yo ahora no tengo dinero para volver a una casa. Yo no tengo dinero para una casa porque mi madre me ha dejado una persona chica porque ustedes saben, los pensionistas no ganamos nada, ganamos una miseria. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo quiero irme de aquí a otro sitio, pero otro sitio que pueda pagarlo. Ustedes están buscando casa, ¿no? Como loco. Estamos buscando casa como loco. ¿Cuántos años llevas tú aquí viviendo? 45 años. 45 años llevo aquí viviendo. Y vine con cuatro hijos. Y ahora una de mis hijas me está descuidando. Si no, yo no podía estar aquí. Así que eso es lo que tengo. ¿Y esta casa cómo estaba cuando tú la cogiste? Pues mi marido se ha dejado de hacer aquí. Mi marido se ha dejado de hacer aquí. Porque ya, por desgracia, como está muerto, ya no puede hacer nada. Ya mi marido no sé, por desgracia, no puede hacer nada. Yo le cuento de todas las noches cómo estoy y cómo me están haciendo pasar. Lo que me están haciendo pasar, me lo están haciendo pasar la negra. Yo estoy cada vez peor. Y cuando voy al citrón, me voy con las escaleras, casi rodando. O sea, que si rodando y gracias a que mi hija me lleva. Si no, yo no voy a estar. Yo no voy a estar viviendo aquí. Porque esto es muy malo. Esto es muy malo. Pues yo antes estaba muy bien, pero ya no estoy bien. ¿Y cómo? Yo tengo 84 años lo que tengo. ¿Y tú cómo comes? Regular. Yo regular nunca tengo hambre. Yo nunca tengo hambre porque mi hija me obliga a comer, pero yo no tengo hambre. No tengo hambre porque estoy pensando siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué me quiere gastar? ¿Qué me quiere gastar? ¿Qué me quiere gastar? ¿Qué me quiere gastar? ¿Y yo dónde voy? ¿Dónde voy si no tengo dinero para ir a ningún sitio? Porque este tío, el dueño de mi casa, no me ofrece nada. Me ofreció una cosa, en la calle que no va de castillo, pero asqueroso. Que le salgan todas las losas al suelo, sin nada a la calle. ¿Y tú crees que el dueño de esta casa tiene más casas que ofrecerte? Sí, tiene casas. El dueño de esta casa tiene casas, bastante casas, pero a mí no me la dan. Pues no me la dan porque lo que él quiere es que me vaya de aquí. Y yo aquí no me voy a ir porque yo llevo 45 años. Yo llevo aquí 45 años y por desgracia o por suerte no puedo ir a otra casa. Así que él me la tiene que dar y no me muevo de aquí. Es que no me muevo de aquí. Me ayuda, por favor, que alguien me ayude. Por favor, que alguien me ayude. Porque yo no sé lo que van a hacer con nosotros. No van a ir con mi perrito, que también tienen el perrito. Porque el perrito no lo voy a dejar aquí. Mucha gente deja los animales de la calle abandonado, pero yo no. Yo no, porque el animal es igual que una persona. El perro es igual que una persona. A mí me voy a ir con el perro. ¿Quién crees tú que te tiene que ayudar? El dueño de la casa. El dueño y el alcalde. ¿Y tú crees que te van a solucionar algo antes del día 16? Yo quiero que sí. Yo creo que sí. Espero que me soliciten algo. Yo espero que me soliciten algo. ¿Y tú estás tranquila? No, tranquila. No sé, que yo quiero estar tranquila. Yo voy a estar. Yo vico a estar. No, para un día que no llamen al portón y yo a estar. No llaman un día que no hagan al portón. Que llamen al portón y yo a estar. Y sé a la policía y me da algo. Me da algo. Vea venir la policía. A mí me da algo. Pero tú sabes que la policía va a venir el día 16. Claro que va a venir eso. Lo sé yo que va a venir. Pero yo le dije que no podía salir. ¿Y tú sabes que te van a sacar? Bueno, también. ¿Ustedes me van a sacar? No tienen cojones de sacar. A ver quién tiene su coño de café con el mutacón y tomar. ¿Ustedes creen que yo no sé? Yo sé, yo sé de zapatearme. Yo cojo los zapatos y me digo que va a pasar. Pasar por dos días. Yo le digo que ustedes peinan de esta mujer vieja. Que tiene ya 84 años. Y tengo pie aquí otro en el otro lado. No puede ser. Que no me dejen ustedes algo, algo. Para yo poder decir que me voy a ir al otro mundo. Pero tranquila. Que mi hija sepa que yo me he ido conmigo. Es lo que no quiero. Gracias. 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 Gracias.